Ok, nosotros somos hombres de nada. A ver si puedo, no puedo ya, aquí voy a comenzar. A ver si puedo no puedo ya, aquí voy a comenzar. A ver si puedo a tomar cuando el dios de Mytho me quedo, cuando el dios de Mytho me quedo sin poderlo declanar. A ver si puedo a tomar cuando el dios de Mytho me quedo, Por medio de todo mañana, si no tengo de parar. Que sí, que sí, que no, que no, señores, que había cantado. Ay, que sí, que no, que no. Porque de este año hay vuelto. Porque de este año hay vuelto. Yo no estoy acostumbrado. Porque estoy acostumbrado. Pero a pedir licencia, primero a pedir licencia, donde tienes que llegar. Muy buenas noches, señores, música de Veracruz. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches, señores, música de Veracruz. Música de Veracruz, muy buena noche, señores. Ya cantamos los colores cuando se prende la luz. Muy buenas noches, señores, música de Veracruz. Pero a pedir licencia, primero a dos. Muy buenas noches, señores, música de Veracruz. Ay que si yo no me llamo, suspiro que bien todo es, y si que si, que no, y de nada yo no me sigo, suspiro que bien todo es, a todos los pasos que adoy, y si ahora voy a ir a todos los días, ya vengo a mi corazón, que es un mejor abrazo mío. A la sombra de un papayo tengo amarrada mi suerte, tengo amarrada mi suerte y a las sombras de un papayo. Con la zona de un papayo, con la mala da mi suerte, con la mala da mi suerte, y en la zona de un papayo. Aprende que no desvallo y no dejo de que darte, que los pies al barco a un rayo, por Dios me nace la muerte. Aprende que no desvallo y nada de que darte, solo que me falta un rayo, hoy a mi mamá de la muerte. Aprende que no desvallo y no hay components, 말�ilsas. ¡En la zona de un papayo! Porque con el día de un papayo, por Dios me nace la muerte. Porque son dos oportunidades. Aprende que no desvallo y no dole y no del día y no dejo de que darte. Aprende que l miser como mi mamá de la muerte. ¡Aprende que jueza el barco a un cubano! ¡Aprende que jueza el barco a un cubano! El grito no voy a dar, pero aquí les comunico, pero aquí les comunico, y al gritar no voy a dar. Y aquí les comunico, y por eso yo quiero y aquí no me voy a dar. También les quiero cantar, con un pequeño besito, y quisiera saludar, aquí a estos borrachitos. Y aquí les quiero cantar, con un pequeño besito, y quisiera saludar, aquí a los dos borrachitos. Ay, que si vos no me dios, que tal estuvo esta copa, y que sí, que no, y hasta muy bueno el pepache. Ay, que si vos no me dios, que sí, que no, y hasta muy bueno el pepache. ¡Gracias! ¡Gracias!